¿Cómo surgió la donación que hiciste más de una vez, si mal no recuerdo, de productos de uso cotidiano a tu gente de Colombia? Obviamente a raíz de la pandemia, pero ¿cómo surgió ese pensamiento de tengo que ayudar a mi gente? ¿Y cómo lo fuiste organizando? Bueno, de cierta manera ha sido bastante complejo romper muchos paradigmas que tiene el black metal como tal. El black metal como tal desafortunadamente ha sido muy mal interpretado por muchas personas. Y bueno, yo lo que hago simplemente lo hago más allá de paradigmas, más allá de cánones, más allá de estructuras. Yo simplemente me dedico al arte, mi vocación es artística. Y pues como ser humano como tal, tengo esa sensibilidad artística de lo que es poder comprender la realidad que vivimos en este momento. De hecho, las letras, la filosofía, la ideología de Antico a Esquira es en torno a eso. Y como te decía anteriormente, la filosofía viene muy marcada por Fred Ignis. De cómo conceptos filosóficos, reflexivos y de poder leer o interpretar la realidad. Porque prácticamente ese es el trabajo que tenemos los artistas. Es un trabajo que un artista como tal puede ser un fotógrafo, un pintor, un escultor, lo que hacemos, o un escritor. Y en este caso los músicos, los cantantes o que nos dedicamos a la música, tratamos de interpretar la realidad. Tratamos de reflexionar a parte de la realidad y tomamos elementos, obviamente, de la realidad. Entonces, con este proyecto que tú mencionas, es un proyecto que no es ni caritativo ni nada de eso. No lo quiero mencionar de esa manera porque para mí esas palabras tienen otra clase de significado, de concepto. Para mí es más que todo, es como se trata de ser solidarios, se trata de tener una ayuda humanitaria. Y sobre todo, precisamente, se trata de eso, de ser solidarios en momentos difíciles. Porque es que esa es la manera en la que nosotros marcamos la diferencia. Pueden ser pequeñas. Yo entiendo que yo no voy a cambiar el mundo con mis pequeñas acciones, pero por lo menos estoy tratando de ser solidario y tratando de ayudar a quien lo necesite. La realidad sería completamente diferente si como seres humanos entendiéramos que hay tantas dificultades que como comunidad y que como sociedad podemos afrontar precisamente en comunidad, en comunión. Y de esta manera, pues, me surgió de manera espontánea, como tú lo mencionas, en medio de la pandemia que estuvo tan difícil, tan compleja, especialmente en nuestros países latinoamericanos, especialmente también en Colombia, donde, pues, obviamente las cuarentenas impidió que mucha gente pudiera trabajar o que donde mucha gente perdió sus trabajos, sus fuentes de ingresos para mantener a sus familias. Entonces, yo la verdad me sentí tocado por esto y me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, yo tengo que hacer algo. De cierta manera, cuando todo esto empezó, yo tenía unos ahorros y personales. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a donar mis ahorros. Yo no soy rico, no pretendo ser rico, pero por lo menos lo poco que tenga voy a ayudarle a mi gente o a quien pueda ayudarle con algo, que sé que no es mucho, pero que por lo menos puede ayudar en algo. Y dejando, como te decía, aparte tantos esos cánones que malinterpretan lo que es la esencia, el trabajo artístico que yo he venido haciendo con The Antichrist. Yo respeto mucho las diferentes maneras de pensar, respeto las diferentes maneras de cómo ver y abordar la vida como tal, pero sí he tratado, pues en mi caso particular, de ser solidario. Inicialmente doné parte de mis ahorros personales para ayudar a familias colombianas y ya luego ya de manera personal yo fui directamente a Medellín, Colombia, donde pusimos en marcha un grupo de trabajo con voluntarios, fuimos prácticamente a las casas de las personas, a traerles algo de ayuda, a traerles algo de mercados, algo con que subsistir por lo menos por una semana, un par de semanas, pero algo con el que se pueda ayudar. Y de esa manera surgió esta idea, esta idea que tuvo muy buena acogida, porque de cierta manera, como te decía, eso surgió de manera espontánea. Yo no lo hago ni por fama, ni por reconocimiento, ni por tener más dinero, porque a mí en absoluto me importa eso, no me importa nada. Entonces, lo hice más que todo, pues, por mi vocación artística sensible y por mi interés de ser solidario y poder ayudar a mi gente o a la gente que yo pueda ayudar en mi país. Ojalá yo pudiera ayudar a otra gente en otros países, que me han escrito también muchísimo, otros países latinoamericanos, por los cuales yo siento gran aprecio y siento gran gratitud por el apoyo que he recibido. Pero de esta manera, yo creo que es como crear conciencia. No se trata de venir aquí a exponer de manera sin sentido una expresión solidaria para querer llamar la atención por conseguir likes o por conseguir esta cosa de atracciones que hoy en día, pues, eso no tiene ningún sentido. Se trata es de como crear un mensaje de que como nosotros podamos ser solidarios con nuestra propia comunidad, con nuestros vecinos, poder ayudar a alguien que en realidad lo necesite. Y además, cuando estuvimos pasando este tiempo de pandemia, pues, que ha sido algo que ha sido impresionante. Es una pandemia que ha girado en todo el mundo y que ha afectado a tantas comunidades. Lastimosamente y de manera triste, mucha gente ha perdido a sus familiares, ha perdido a sus seres queridos. Han perdido la batalla en esta pandemia que vino prácticamente de la nada y el mundo prácticamente se cerró por completo. Entonces, esa fue como mi intención de manera espontánea de como ser solidario y espero, pues, en el futuro poder seguir haciendo y trayendo un poco más de estas ayudas humanitarias. La última vez que hice esta ayuda humanitaria hice como un fundraiser, recolecté dinero de muchos amigos de muchas partes del mundo, de muchas ciudades, en los cuales ellos aportaron su grano de arena y, bueno, entonces, fue algo muy emocional, fue algo muy emocionante, muy bonito y recopilar muchos amigos de muchas partes del mundo y que me apoyaron en esta clase de labor humanitaria. La última vez, igualmente, ofrecimos ayudas a personas necesitadas, como también ofrecimos ayudas a albergues de animales, a voluntarios que se encargan de recoger perritos y gatos abandonados o maltratados. Entonces, les llevamos un poco de ayuda a estos voluntarios que trabajaban en albergues para ayudar a los animales que también han sufrido mucho por esta pandemia y por estos tiempos de pandemia. O sea, si las personas como tal sufrimos, pues, te puedes imaginar los animalitos, los perritos, los gatos, cómo sufren también, han sufrido también por esta pandemia. Gracias.